Lucía Secasa, Magazine Novias, somos lujo, digital e interactiva, en su nuevo formato. Esto significa que no solo podrás leer e inspirarte con esta edición de lujo, sino que podrás interactuar con la revista, visualizarás vídeos, participarás en sorteos, podrás leer artículos de nuestra web, visitar marcas o empresas que aparezcan y por las que sientas un flechazo. Una nueva experiencia que ponemos a tu disposición. Nos adaptamos a las circunstancias y miramos hacia el futuro. A lo largo de toda la edición encontrarás iconos vivos que te permitirán ampliar los contenidos y acceder a los mejores artículos, vídeos, shootings e información sobre las últimas tendencias. Esto nos permite fusionar nuestros dos mundos, print más digital. ¿Sabes que para cada número de Lucía Secasa realizamos varias portadas y solo ves la definitiva? En esta ocasión te mostramos todas con un efecto wow y a nosotros nos encanta poder compartirlo contigo. Lucía Secasa tiene vida, descúbrela y comparte emociones.